Hola, bienvenidos otra vez a DEMOS. Hoy vamos a hablar de arte también y tenemos con nosotros para ello a Pilar Basialga. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien. Muchas gracias por invitarme otra vez y muchos abrazos a todos los seguidores. Es un placer tenerte, como siempre. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, que es el aniversario del Museo del Prado. Este año cumple 200 añitos, desde que se abrió. Y vamos a ver por qué el Museo del Prado es especial. ¿Qué tiene el Museo del Prado, que no puede tener ni el Louvre, ni los museos, ni el Metropolitan de Nueva York, ni los museos de Florencia, que mira que los tiene muy buenos. ¿Qué tiene de especial el Museo del Prado? ¿Por qué el Museo del Prado es único en el mundo? De esto se trata. Hemos preparado un vídeo para introducir al programa. Conectamos. En este 2019 estamos celebrando el Bicentenario de la apertura del Museo del Prado en el edificio actual, un palacio que fue diseñado por el genial arquitecto Juan de Villanueva en lo que era el Prado del monasterio, el monasterio, el real monasterio de los Jerónimos. En su origen, el Museo del Prado fue construido como Museo de Historia Natural para exponer, entre otras muchas cosas, una colección impresionante de esqueletos de dinosaurios que habían encontrado en la Patagonia y que hoy se pueden admirar en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en la Castellana, frente a los nuevos ministerios. Varios motivos tenemos para poder afirmar que el Museo del Prado es un museo único en el mundo y es único no sólo por la calidad y variedad de sus colecciones, sino también por su historia, por cómo fue creado y qué pasó con su colección. Para empezar, la colección del Museo del Prado existía antes de que se creara el propio museo en 1819, puesto que era la colección de arte de los reyes de España desde los reyes católicos. Es decir, que en los palacios reales españoles se fueron acumulando 300 años de coleccionismo de arte y creando así unas colecciones únicas que ningún otro país ha podido replicar, dado que las obras se compraron prácticamente todas a los mismos pintores, en tiempos de la vida de los pintores. Tenemos la mayor colección del mundo del Bosco, que era holandés, y sin embargo hoy no tienen en su lugar de origen, en los Países Bajos, ni un solo cuadro del genial pintor. Y esto se debe a que no se interesaron por él en su momento. Tenemos también la mayor colección del mundo de Tizianos. Tenemos más Tizianos que en Venecia, cuando él era veneciano. Y este hecho se debe a que fue el pintor favorito tanto de Carlos V como de Felipe II. De Tiziano tenemos muchos retratos, grandes cuadros de altar, cuadros de devoción privada, escenas mitológicas y muchas señoras desnudas que le chiflaban a Felipe II para su salón del mediodía donde se retiraba a dormir la siesta después del almuerzo. Tenemos cuatro dureros de primerísimo orden. Un pintor alemán cuyo rey también era el rey de España y emperador de Alemania, Carlos V. Y esto no se suele decir, por cierto, sobre todo los alemanes, nunca lo dicen. Parece que no les gusta que se sepa que Durero estuvo en el séquito de Carlos V en su viaje por sus dominios durante casi nueve meses como un perrito faldero y no consiguió que le recibiera el emperador. Los cuadros de Durero son escasísimos y por poner un ejemplo, en el Museo del Louvre solo tienen uno y no es de buena calidad. Por tanto, tener cuatro es una barbaridad. Tenemos también la mayor y mejor colección de Rubens dado que Rubens pintó para su rey, que no era otro que el rey de España, Felipe III y después también pintó para Felipe IV. De Rubens tenemos también de todo. Pintura religiosa, retratos, escenas galantes, mitología, paisajes, bodegones y muchas señoras desnudas que Felipe IV le encargó para decorar su picadero de la torre de la parada donde se retiraba para descansar después de la caza. Sí, señores. Tenemos también, como es lógico, la mejor y mayor colección de Velázquez y de Goya dado que ambos fueron pintores del rey de España. Luego es normal que tuvieran muchos cuadros en sus palacios de sus pintores favoritos. A diferencia del Prado, la inmensa mayoría de museos del mundo se hicieron en tiempos muy recientes y sus colecciones se crearon comprando aquí y allá y recibiendo donaciones de coleccionistas particulares como es el caso del Metropolitan de Nueva York. El Museo del Louvre tuvo su momento de esplendor con Napoleón quien en su ego inconmensurable lo llamó el Museo Napoleón. Un museo que era, en realidad, un espejo de la grandeza de sus conquistas y vino a ser un museo de trofeos de guerra con todas las joyas que sus mariscales tenían orden de robar de los territorios invadidos en sus infinitas campañas militares. Podríamos decir también que el Kunsthistorische Museum de Viena es equivalente al Prado y es cierto que también fue en su origen una colección real de los Habsburgo pero, si bien es magnífico, no tuvieron los monarcas de Viena y Budapest la manía del coleccionismo como si la tuvieron Felipe II y Felipe IV por lo que no tienen esos conjuntos de decenas de cuadros de un mismo pintor genial aunque hay una sala excepcional que es la sala de los Bruegel y que sí, hay que decirlo, es única en el mundo. También, por supuesto, tenemos que recordar el Museo del Hermitage que fue creado por Catalina la Grande pero, si bien es un museo grandioso con colecciones colosales exceptuando la colección de Rembrandt, que es la joya del museo tampoco es equivalente porque no tiene grandes conjuntos de decenas de obras de pintores antiguos como es una colección porque es una colección que se creó a mediados del siglo XVIII cuando, digamos, la colección del Museo del Prado pues ya estaba prácticamente hecha por los dos Felipes Felipe II y Felipe IV. En cuanto al British Museum, resulta que es un museo arqueológico y la colección de pintura está en la National Gallery que de ninguna manera se puede comparar a la Pinacoteca madrileña Lo dicho explica la unicidad de sus colecciones pero hay otro aspecto que se debe resaltar y que es fundamental es el papel que jugó la colección en la formación de Velázquez y en consecuencia de toda la escuela española de pintura Si no hubiera habido la colección de ticianos en el Palacio Real de Madrid Velázquez no hubiera sido lo que fue y detrás de él Murillo no hubiera pintado como lo hizo ni tampoco Alonso Cano Cuando en 1628 vino Rubens a Madrid en una misión diplomática y cuando vio la colección de ticianos del Palacio Real cambió sus planes y se quedó nueve meses copiando como loco al maestro veneciano cosa que sin duda debió impresionar muchísimo a Velázquez y que le dio probablemente la ocasión de estar y observar al pintor flamenco que recibía trato de embajador cuando no era más que un pintor Y no olvidemos que Goya siempre dijo que tenía tres maestros Velázquez, Rembrandt y la naturaleza Ahora ya en el siglo XIX vino el pintor francés Manet a Madrid y quedó tan impresionado por las obras que vio que nombró a Velázquez el pintor de los pintores y realizó numerosas obras que son directos homenajes al arte español Por todo ello podemos afirmar que el Museo del Prado no solo es una pinacoteca sin igual sino que sus colecciones fueron una fuente de formación y de inspiración enorme que ayudó a muchos artistas a dar lo mejor de sí mismos Hemos visto ya el vídeo introductorio y aquí ya se adivina por qué el Museo del Prado es único sobre todo por las colecciones tan extraordinarias que tiene pero hay mucho más el Museo del Prado tiene vida propia el Museo del Prado ha sido una escuela de grandes maestros Tuve el honor de visitar el Museo del Prado estas navidades con Pilar Baselga, junto a mi familia, por cierto y quedamos todos encantados y Pilar sabe mucho de la historia del Museo del Prado y sabe mucho de los diferentes cuadros que hay allí y de las diferentes colecciones Pilar, ¿qué tienes que decirnos del Museo del Prado? Bueno, ¿cómo empieza y por qué es una escuela de genios? Pues lo has explicado muy bien esto de denominarlo escuela de genios porque realmente es así y yo casi pondría el inicio en una mujer desconocida que se llama María de Hungría y que era la hermana menor de Carlos V porque Carlos V se, digamos, encargó muchos cuadros a Tiziano y especialmente Carlos V en Mühlberg porque se empeñó su hermana María de Hungría diciéndole mira Carlos, es que no basta con ganar batallas es que la gente se tiene que enterar y ella ya era muy consciente de hecho en su familia era famosa por ser la más inteligente y la más culta no basta con ganar batallas es que la gente lo tiene que saber y hay que hacer propaganda hay que hacer imágenes que recuerden esto entonces, además de eso María de Hungría era como decía una mujer muy culta era una bibliófila que le encantaban los libros y de hecho, hoy en día la Biblioteca Nacional de Bélgica que está en Bruselas tiene tesoros gracias a esta mujer que se quedaron allí en Bruselas esta colección extraordinaria que se fueron pasando los distintos gobernadores porque ella se llama María de Hungría porque fue casada con el rey de Hungría pero el rey de Hungría muere rápidamente entonces ella queda viuda y su hermano que confiaba muchísimo en ella la mandó a Bruselas de gobernadora de los Países Bajos en los años 1530 que era un momento muy difícil porque era el momento de las grandes guerras de religión y todo el mundo recuerda en la historia aquí no hay leyenda negra que valga es que María de Hungría fue una grandísima gobernadora estuvo unos 20 años allí y su, digamos, su gobierno es recordado como un momento de esplendor de paz y de prosperidad porque ella siempre intentaba encontrar la solución pacífica ¿no? Sí veo, Pilar, que hay aquí una cierta imitación a los Medici de Florencia en el sentido de que fueron ellos los primeros que trataron bueno, fue en esa época de los Medici cuando de Cosme de Medici sobre todo que trataron de adquirir prestigio mediante la adquisición de obras de arte Claro pero tú lo acabas de decir quisieron cobrar prestigio por la colección de arte pero ¿tú crees que Carlos V o María de Hungría hija de Maximiliano necesitan cobrar prestigio? Para nada Exactamente entonces la diferencia entre los Medici y los Habsburgo y todas las colecciones que tenemos en el Museo del Prado es que no se hicieron con un propósito de prestigio ni con un propósito de yo tengo más sino del amor al arte realmente de qué bonito es esto y cómo me gusta tener cosas bellas por el placer de tener cosas bellas y lo extraordinario es que en la misma época tenemos a Carlos V comprando a Tiziano por influencia de su hermana María pero es que ¿qué tenemos en Inglaterra? Tenemos a Enrique VIII que lo único que coleccionaba eran mujeres para matarlas decapitarlas envenenarlas o lo que fuera no existe excepto en los Medici que ya sabemos que compraban por dar prestigio porque en el fondo los Medici no venían de ninguna gran familia el primer Medici Juan era era un vendedor de telas creo era un burgués que se va por los negocios no le venía de Alcurnia entonces claro ellos necesitan su hijo creo que era Cosme se da cuenta de que para ser algo más que simplemente rico pues tenía que hacer una colección y convertirse en mecenas de las artes pero eso no es el caso de la familia real española bien entonces además María de Hungría de decirle a su hermano Carlos oye mira no basta con ser emperador hace falta tener imágenes y encargar muchísimo ella era la digamos la que estaba detrás de los encargos de Tiziano ella fue la tutora intelectual de Felipe II Felipe II hace el famoso viaje por Europa cuando todavía es príncipe y una mujer que le influye muchísimo es María de Hungría precisamente y que le enseña el amor al arte y que le enseña la belleza de las colecciones el interés por la cultura por los libros y sabemos que Felipe II es en el fondo el artífice de la colección del Museo del Prado porque él es el que compra ya de forma de coleccionista la diferencia entre un amante del arte y un coleccionista es que un coleccionista compra cosas que no necesita siempre vende por tenerlas y a veces porque otros no las tengan eso es lo característico del coleccionista entonces ese es Felipe II el primero y Pilar y en esta época la mayor en esta época de Felipe II ¿había algún otro rey en Europa coleccionando arte o era el único? ¿en tiempos de Felipe II me estás preguntando? sí sí pues que yo sepa no hay nadie no hay no hay nadie no hay coleccionista ni con Carlos V ni con Felipe II ni con Felipe III porque la colección digamos de Catalina la Grande que es el Hermitage eso ya es el siglo XVIII sí pero para el siglo XVIII España ya lleva 200 años coleccionando los reyes de España sí Luis XIV sí compró pero estaba preocupado más por la arquitectura porque la arquitectura es el lenguaje del poder y entonces Luis XIV lo que quería es tener una imagen muy poderosa y lo consiguió a través de Versalles de sus jardines de la ingeniería de las fuentes en fin la pintura para él era secundaria entonces ya tenemos algo una razón por la cual el Museo del Prado la primera razón por la cual el Museo del Prado es único las colecciones fueron iniciadas por reyes que entonces ostentaban el poder y el dinero antes que ningún otro en Europa son colecciones únicas exactamente compraron cuando nadie compraba o sea hacían colecciones cuando nadie coleccionaba salvando como decías tú los Medici en Florencia pero que no se puede comparar no se puede comparar o sea a mí me encantan los Uffizi son una maravilla pero a ver la mayor colección del Bosco pintor holandés del mundo está en el Prado el Bosco nunca vino a España la mayor colección de Tizianos del mundo está en España está en Madrid entre el Museo del Prado y el Escorial Tiziano nunca vino a España jamás le invitaron a ser el pintor del rey y no vino tampoco te puedes ir a Venecia y hay muchos cuadros de Tiziano pero no tantos como hay en Madrid y había más lo que pasa es que en el incendio de 1734 del Real Alcázar de Madrid se quemaron 300 obras de arte entre las cuales había muchos cuadros de Tiziano evidentemente porque era es que vamos que compraba todo lo le dijo a Felipe II le dijo a Tiziano mándame todo lo que tengas es que me encanta todo lo que haces bien ahora vamos a pasar llega Velázquez 1623 llega a Madrid y Felipe IV lo contrata Velázquez fue lo que fue gracias a que a que cuando llega a Madrid descubre las colecciones de Tiziano y en el fondo se pone a estudiar al maestro sin haberlo conocido claro porque cuando Tiziano muere Velázquez aún no ha nacido pero bueno ahí estaba Velázquez en Madrid estudiando al maestro porque eran salas y salas y salas pues a lo mejor habría 50 Tizianos y además de los buenos buenísimos entonces otra cosa que me he parado a pensar cómo puede ser que Felipe IV se entusiasmara tanto por Velázquez porque tenía una formación de tenía el ojo hecho a la pintura a la buena pintura porque ya se había criado en el Museo del Prado es posible podemos imaginar que si Felipe IV no hubiera tenido la educación artística que tenía gracias a las colecciones que tenía en su casa hechas por su abuelo Felipe II pues a lo mejor no le hubiera llamado la atención Velázquez pero vio a Velázquez y dijo este para mí vamos no quiso soltarlo ya está pero vamos a ver no quería Felipe IV no quería que nadie le retratara excepto Velázquez ahora ¿quieres decir algo o sigo yo con la historia? sigue, sigue, sigue me gustaría saber por qué el Bosco por qué no contrataron al Bosco Felipe II a ver el Bosco le gusta muchísimo a Felipe II y sabemos que pedía a sus embajadores y secretarios que viajaban por Flandes que compraran que compraran cuadros del Bosco y tenemos la mejor colección tenemos nada más que seis obras maestras en el Prado y luego tenemos más en el Escorial que ahora mismo no sé pero ronda la docena de obras del Bosco y de hecho cuando celebramos en el 16 en el 16 el quinto centenario de la muerte del Bosco fijaros si fue una cosa extraordinaria fue una exposición espectacular porque todos los cuadros del Bosco fueron prestados y eso nunca había sido posible verlos todos juntos en el mismo lugar y además después esa colección se fue a otros sitios pero es que los de Madrid no viajan el Jardín de las Delicias no se presta entonces otros se pueden prestar pero ese no no se puede prestar entonces para ver la colección completa del Bosco había que venir a Madrid a la exposición están los holandeses furiosos claro porque ellos no tienen ni uno pero qué le vamos a hacer los holandeses cuando había que comprar el Bosco no los compraban los compraba Felipe II porque le interesaba la pintura porque había tenido a María de Hungría de profesora porque sabía lo que era la pintura buena claro es cierto si el Jardín de las Delicias estaba en sus aposentos en su dormitorio creo que murió delante de él delante del Jardín de las Delicias desde luego y además no solamente tenía Jardín de las Delicias sino que tenía copias hechas por otros artistas para tener la posibilidad de ver el cuadro en otros palacios sin tener que desplazarlo fíjate eso sí que sabe es que hay que pensar que la pintura entonces era como la tele o twitter de la época era cuando te relajas pues qué haces pues te pones delante de una copita de vino y un buen amigo y se ponían a charlar especialmente el Jardín de las Delicias que espero un programa específico sobre este cuadro porque me parece la pera limonera pues es un conversation piece que quiere decir un cuadro para conversar un cuadro de tertulia no solamente un cuadro para decorar porque lo propio la diferencia y la desgracia de hoy en día la gente se gasta una pasta en un cuadro lo ponen en la pared y ya nunca más lo miran lo tienen ahí de decoración pero para Felipe II Jardín de las Delicias no era decoración era un planteamiento filosófico que planteaba pues una discusión un comentario y eso tenía mucho mucha mucha enjundia claro tener cuadros sobre los cuales tienes que pensar y conversas con gente inteligente sobre todo teniendo las claves del simbolismo que tenían bueno íbamos por Velázquez eso es espera que todavía estamos con Velázquez en 1628 llega a Madrid Rubens Pedro Pablo Rubens que si para nosotros y para los belgas es un pintor belga o sea un pintor flamenco no nos olvidemos que para Rubens su rey era Felipe III y Felipe IV o sea él él estaba en el reino de España no era un extranjero que venía a Madrid él venía a ver a su rey en una misión diplomática para conseguir que se por fin se firmara ese 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 matrimonio entre el príncipe Carlos y una infanta de España por cierto no funcionó es una pena porque hubiera sido nos hubiera ido mejor yo creo en la historia pero bueno entonces Rubens viene en una misión diplomática y Velázquez se queda así con los ojos a cuadros porque ve como a un pintor a un simple pintor tan como un embajador y entonces Rubens que había venido una simple misión diplomática se queda nueve meses en Madrid no estaba planeado pero ¿qué es lo que pasa? que está el palacio lleno de tizianos y no se lo podía imaginar y Rubens que ya es un mega pintor que pinta para los Medici para los rusos para los ingleses para los holandeses los oranje para todos bueno miento para los rusos no ahí me he equivocado no pinta para los rusos pero sí que pinta para los oranje para París para Londres y para los milaneses también los esforza pues se queda nueve meses se queda flipando con los cuadros de Tiziano y copió muchos cuadros de Tiziano de los cuales se conocen las copias alguna de ellas se la regaló al rey Felipe IV y quién acompañaba a Rubens yo supongo que cuando Rubens viene aquí en misión diplomática en plano embajador no se trae la caja de colores no se trae su paleta sus pinceles porque venía en plan fino y yo me imagino que es Velázquez el que o sea me imagino la situación ¿con quién va a hablar Rubens? pues con el pintor más importante y cuál era el pintor más importante Velázquez y Velázquez le va seguramente a proveer de lienzos de bastidores de pintura de todo lo que quiera y además le dice oye mira por aquí está vente para acá porque Velázquez se conocía todo el Palacio Real y es más yo creo que puede haber habido salas en las que en 1628 estaban los tizianos pero Velázquez no había entrado todavía en esas salas porque tampoco podía entrar como Pedro por su casa llevaba apenas 5 años en el palacio claro imaginemos la situación Velázquez es un simple pintor lleva 5 años trabajando ahí es un pintor joven y no se puede meter en todas las habitaciones que quiere pero es muy probable que para Rubens por pedido de Rubens Felipe aceptara entonces es muy posible que Velázquez haya entrado a descubrir cuadros de Tiziano y lo que sí sabemos es que se marchó Rubens después de 9 meses y nada más marcharse Velázquez se va a Italia qué casualidad pues es que todos los expertos piensan que es que Rubens le dijo a Velázquez oye macho si quieres ser un buen pintor te tienes que ir a Italia porque esta manera empastada que tienes de pintar cuando es joven Velázquez pinta muy empastado muy al estilo español muy prieto y de hecho su viaje a Italia lo transforma porque cuando vuelve de su viaje a Italia que se quedó dos años y medio y no quería volver esto bien todo esto hace que ya vamos viendo lo hilamos Felipe II compra a Tiziano Tiziano está en el palacio Tiziano forma a Felipe IV Felipe IV elija a Velázquez Velázquez descubre a Tiziano Rubens descubre a Tiziano Velázquez se va a Italia Velázquez vuelve y qué pasa luego viene la escuela sevillana de pintura que está Murillo hay el otro que siempre se me olvida está Alonso Cano Alonso Cano y hay otro más Rivera y Murillo no no el gran gran pintor sevillano que está en todas partes me cachis en la porra con esos grandes bueno ya es una pena se me ha olvidado se me ha ido el nombre bueno pues toda esta pintura sevillana maravillosa especialmente Murillo que es una pintura muy suave muy diluida muy seductora muy dulce y ha dicho Murillo dulcifica a Rivera que Rivera nos venía de Italia siempre muy caravallesco muy duro entonces dulcifica a Rivera ¿por qué? porque Murillo ha creado una moda dulce suave de pintura muy seductora y ha creado una nueva moda así que vamos seguimos hilando una cosa importante Felipe II que me voy un poquito para atrás ¿sabes qué? no entendió al greco para mí es un misterio ese es el gran misterio para mí Felipe II que adoraba a Tiziano no entendió al greco y ahí yo tengo un explicado para mí el greco se le entiende cuando hablas con él entonces los toledanos le encargan cuadros y le aprecian y lo entienden pero Felipe II no habló con el greco el greco no tuvo la ocasión aunque estuvieron juntos porque cuando él le lleva a su gran cuadro San Mauricio y la Legión Tebana el martirio de San Mauricio y la Legión Tebana un gigantesco cuadro que está en el escorial que por cierto no le gustó nada a Felipe II sabemos que lo miró y le dijo cuánto cuesta le pagó y adiós muy buenas nunca más se vio con el greco entonces el greco no tuvo probablemente el tiempo de seducir a Felipe II y de enseñarle y de explicarle lo que estaba haciendo porque lo que hacía el greco era muy muy especial pero es curioso porque en el entierro del conde de Orgaz el greco bueno que trataba de hacer visible lo invisible como explicas tú a menudo es lo que trataba pero el greco en el entierro del conde de Orgaz pinta a Felipe II que estaba vivo entonces en la corte celestial que es una cosa que me llama la atención yo no sé si lo haría por hacer la pelota a Felipe II o que pinta Felipe II junto con todos los santos claro que sí claro que sí que es para hacerle la pelota y para también está muy bien retratado y para mostrarle para que por si cuela a ver si le llega al rey que yo pinto muy bien y que lo he puesto en el cielo desde luego que es para hacerle la pelota no me cabe la menor duda así bueno entonces seguimos estábamos en el siglo XVII Velázquez muere en 1651 bueno pues tenemos toda esa escuela sevillana deliciosa maravillosa hay un vado de repente hay un vado hasta que llega Goya es como que ¿qué ha pasado? ¿dónde están los pintores? ¿dónde están los artistas españoles? ¿no? y falta falta genios y yo creo que esto se debe a que llegan los borbones y los borbones vienen de Versalles y en Versalles se colecciona ¿el qué? el tesoro del delfín eso es lo que se colecciona no se coleccionan bueno sí coleccionan algunos cuadros pero no tienen esta pasión por la pintura medio pintura buena de calidad ¿no? entonces bueno ya ya en la segunda mitad del siglo XVIII esto en el 46 nace 1746 nace Goya pero él es un pintor tardío ya sabemos que al principio pinta un poco pesadito un poco ñoño y luego se convierte en un personaje increíble especialmente a partir del momento en el que se queda ciego sordo perdón y entonces en ese momento estamos ya en el año casi 90 casi 90 ahí donde estamos a finales ya del siglo XVIII y entonces ahora vamos a ver es interesante hay que saber que para Napoleón en tiempos de Napoleón ¿sabes cuál era el pintor más valorado en Francia en los coleccionistas? sería David imagino Murillo 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 era y por eso se llevan tantos murillos de los conventos españoles los mariscales de Napoleón tenían orden de robárselo todo especialmente los murillos pudimos recuperar una famosísima inmaculada que es la inmaculada de Sult S-O-U-L-T porque es la que se robó el mariscal Sult pero es la mejor que tiene el Museo del Prado es un espectáculo de 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 inmaculada bien entonces vemos que el amor por la pintura española está en está en Francia a ver ¿qué más viene? después nos viene a Luis Felipe la galería española de Luis Felipe Luis Felipe rey de Francia Luis de Orleans Luis Felipe de Orleans entre 1700 1838 y 48 colocó en el Museo del Louvre su colección de pintura española una colección por lo visto espectacular yo no la conozco no conozco el catálogo no lo he estudiado pero sé que era una colección espectacular y desgraciadamente cuando abdica y se va en el año 48 con la revolución pues lo retira pero ya había sido conocida esa colección y sabemos que tanto Degas como Mané conocían muy bien la galería española de Luis Felipe porque es ahí donde se habían formado muchos de los maestros de estos grandes pintores ahora seguimos Napoleón III ¿con quién se casa? con una española con ¡ole ahí! claro con la española y entonces España está muy de moda hay que decirlo España está muy de moda acuérdate de Carmen de Viser Teófigo que viene a España y que escribe sobre España el papel de Sevilla claro España está muy de moda en el siglo XIX en 1867 Mané viene al Museo del Prado y ya conocía la pintura española pero no había visto las veninas no había visto las hilanderas no había visto el 2 y el 3 de mayo y se cae de espaldas hace muchas versiones cuatro versiones del 3 de mayo con la ejecución de Maximiliano su famoso Pífano que es un personaje que toca un Pífano está inspirado directamente de un cuadro de Velázquez así como una figura que se llama el filósofo que está en el tipo de Velázquez y bueno la huella de la pintura española en la pintura francesa del siglo XIX debido al Museo del Prado y a la Galería Española sigue siendo Escuela de Maestros incluso quiero decir que el Prado sigue formando a maestros fuera de las fronteras y luego Picasso que fue gran copista del Museo del Prado estuvo muchas veces Dalí estaba fascinado por el Bosco y también Antonio Saura Canogar el Grupo El Paso fascinados por Goya así que hasta hace cinco minutos y yo creo que todavía hoy en día cualquier gran artista pues irá al Museo del Prado a estudiar Muy bien o sea que hemos visto como desde desde Felipe II bueno había creído otra vez a los Reyes Católicos pero desde Felipe II principalmente y con Tiziano bueno Carlos V que es el que traía Tiziano ha habido una una continua el Museo del Prado ha sido una continua escuela donde se han formado pues desde Rubens hasta Velázquez pasando por Murillo por Aluso Cano y llegamos hasta Manet bueno y Manet con todos los que han influenciado posteriormente porque claro Picasso pues también tiene mucho que ver con el Museo del Prado Dalí lo mismo todos han estado formándose allí bueno ni más ni menos que Picasso hizo 58 versiones de Las Meninas fíjate estaba obsesionado por Velázquez pero yo quiero ser una regla que se da en la pintura también por supuesto se da en el arte aunque ahora se ha olvidado pero que también se da en la política también se da en las ciencias duras como la física y es que cuando nace un revolucionario cuando nace alguien que revoluciona toda la materia de su género de su especialidad es porque previamente se ha formado en los genios anteriores es decir aquello que decía Trevijano lo decía mucho bueno decía Lenin que para ser revolucionario para hacer la revolución hay que conquistar la tradición y yo aquí en este programa que de hoy se ve claramente que todos los genios que hemos tenido de pintores han sido formados en la tradición de los genios anteriores ¿es así Pilar? han sido no se han formado ellos por voluntad propia el drama es cuando los 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 artistas en vez de ir ellos a buscar al alimento de su porque como dices tú es que tú te alimentas de los que dan tanto y esa generosidad esos grandes genios te fertiliza a ti y eso pero hoy en día es una desgracia lo que está pasando con el arte ya lo hemos comentado muchas veces sí pero fíjate que esto se da en el arte solo pero si te vas a la física por ejemplo Einstein superó a Newton pero Einstein sabía que alguien iba a superar a él en cuanto unificara una actuación con las cuatro fuerzas universales es decir en las ciencias duras todo esto está muy interiorizado por parte de los científicos sin embargo en las ciencias blandas por ejemplo en política pasa también en el arte parece como que pueden hacer un genio mañana que revoluciona todo sin haberse instruido con los genios anteriores o con el conocimiento anterior hemos visto en la historia de la pintura con el museo del Prado que eso es prácticamente imposible que un genio para formarse como un genio tiene que beber de las fuentes de otros que han nacido antes que él y que fueron genios en su época sí y yo creo y ya para terminar que pueden podemos tener sorpresas dentro de poco porque toda la mentira está cayendo toda esta mentira de mundial está cayendo y a mí no me extrañaría nada que haya por ahí grandes artistas geniales que porque no han estado en el plan urinario en el plan performance y toda esta basura y que se han que han estado trabajando en otras direcciones pero de la gran tradición no quiere decir que tienen que ser pintura puede ser otras tecnologías van a aparecer y van a arrasar estoy convencida no yo también yo estoy convencido porque en algún sitio tienen que estar hoy tiene que haber genios pues igual que lo ha habido pues fíjate todo en la época desde el siglo XVI que has empezado a hablar de los reyes católicos hasta ahora no hemos parado todos excepto un bache que ha habido ahí desde Velázquez a Goya todo lo demás siempre ha habido algún genio pues estoy seguro que sigue existiendo alguno aunque sea menos conocido que el urinario me duchan bueno Tilar hemos llegado al fin del tiempo ha sido un auténtico placer ha sido una maravilla la exposición que has hecho y muchas gracias volveremos a repetir muy bien muchas gracias a todos besazos Chau